Buenas tardes, la Dirección General de Recursos Educativos de la Universidad de Colima en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia agradecen su presencia en el ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Poblos Mágicos En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el Poblo Mágico de Lagos de Moreno, Jalisco el Presidente del Comité de Poblos Mágicos de Lagos de Moreno, Jalisco el Arquitecto Víctor Mauricio Nugaray Solorzani y la Directora de Turismo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco la Licenciada Mercedes Campos Muñoz A la vez, me permite agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima así como quienes nos acompañan desde las sedes de las Universidades Autónomas de Chihuahua Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes Nuevo Periférico de Valle de Obrado del Centro de Capacitación de la Núñez y la Universidad de Guanajuato A continuación, les cedo la palabra al exponente para que desarrollen la videoconferencia sobre el Poblo Mágico de Lagos de Moreno, Jalisco Adelante, pueden comenzar Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación que nos hacen a este ciclo de conferencias aprendiendo sobre los pueblos mágicos para nosotros es un honor tener la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que ha sido la experiencia de que a Lagos de Moreno haya sido nombrado Pueblo Mágico como todos saben, Pueblo Mágico es una marca que nos pone en un panorama de promoción turística muy importante, es un programa de la Secretaría de Turismo Federal y que nos distingue por tener una serie de características que a continuación les vamos a exponer Lagos de Moreno está por cumplir ahora el 31 de marzo 450 años de antigüedad, si podemos pasar a la siguiente diapositiva y es una ciudad, como lo dice aquí la diapositiva, que recoge el alma de la esencia de Jalisco y de México Lagos de Moreno se destaca por tener el centro histórico mejor conservado de Jalisco tenemos un patrimonio arquitectónico fuera de serie y además bien conservado que esto ha sido una de las claves y de los puntos por los cuales hemos recibido esta distinción de Pueblo Mágico Pasamos a la siguiente, por favor Bueno, este, Lagos de Moreno aparte de tener el nombramiento Pueblo Mágico en 1989 recibió el nombramiento de Zona de Monumentos Históricos por el INA y el 1 de agosto del 2010 fue nombrado Patrimonio de la Humanidad dentro del Camino Real Tierra Dentro por la UNESCO y el pasado 16 de noviembre fue nombrado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo Federal por todas estas características que como les digo vamos a ver a continuación el centro histórico alberga edificios civiles y religiosos más señoriales edificados en su mayoría durante los siglos XVIII y XIX en los que destacan las arquitecturas barrocas y neoclásicas y hay varios inmuebles catalogados por el INA por el valor arquitectónico que tienen Vamos a la siguiente Bueno, Lagos de Moreno es una ciudad que además de ser bella arquitectónicamente tiene una riqueza cultural y ha formado parte muy importante en diferentes capítulos de la historia que aquí les voy a pedir a Mauricio y al presidente de todos los méxicos que nos ha dado Sí, como decía el licenciado Mercedes, actualmente todo nuestro patrimonio arquitectónico y los nombramientos que actualmente cuenta Lagos de Moreno nos ha llevado a contar con este nombramiento de todos los méxicos no nada más el patrimonio arquitectónico sino también que es que pudiéramos hablar de algo tangible sino también lo intangible que hay en Lagos de Moreno que es su gente, sus tradiciones, su cultura, su historia Lagos de Moreno a través de la historia de nuestro país así como en esta ciudad donde nos encontramos ahorita en Guanajuato ha tomado gran importancia y ha contribuido bastante para lo que es nuestra historia en el país actualmente que es desde toda la historia de los últimos 50 años que vamos a cumplir participamos en lo que viene siendo lo que es la independencia de México con grandes personajes como Pedro Moreno con el primo de Valvalli Ramos, Protonarte y bueno, en este caso Javier Mina que fue a luchar bueno, no siendo laguense pero luchó al lado de Pedro Moreno de ahí bueno, mujeres como Rita Pérez, su familia en el caso de la independencia entre otros en el caso de la revolución mexicana bueno, tenemos grandes literarios como María Azuela entre otros acontecimientos que se dieron en este sitio lo que viene siendo en la era cristera también Lagos de Moreno fue un sitio donde en realidad la situación cristera pues tuvo su auge y también tuvo su combinación en las salas del Cerro de la Mesa un hito natural que tiene también nuestra ciudad también a través del tiempo, bueno, hemos tenido músicos hemos tenido grandes artistas actualmente tenemos grandes escultores como en este caso Carlos Terrés de hecho en Kinga nos hace ahí esculturas de este artista en Colima también bien, entonces el lago de Moreno ha contribuido no nada más por haber conservado su centro histórico sino también por toda esa vida, toda esa actividad con la que cuentan esas tradiciones y nos han llevado a tener estos nombramientos en los momentos históricos ser parte del camino de alto para adentro donde cabe mencionar que tenemos, pues bueno, dentro del nombramiento de los sitios más extensos que es su centro histórico y el puente principal del lago de Moreno que el cual también está dentro de grandes de la literatura esa literatura ingeniosa que tiene el lago de Moreno dentro de las concejas del alcalde de Lagos y bueno, nuestro último nombramiento que fue el de pueblos mágicos que ahora nos lleva a conservar todo esto con lo que contamos actualmente que hemos logrado durante 450 años que más adelante también haremos una serie de invitaciones ¿Podemos avanzar las siguientes diapositivas? ¿Perdón? ¿A la siguiente? ¿Una más? Ahí Bueno, como lo vemos en esta diapositiva Lagos de Moreno fue fundado por el sevillano el 31 de marzo de 1563 junto con 63 familias los entes de Tocaltiche y de Jerez es importante resaltar que Lagos de Moreno es una ciudad que mucho más vieja que Aguascalientes mucho más vieja que el de Guanapato de hecho gente de estas mismas familias que llegaron a fundar lagos fueron a fundar Aguascalientes y bueno, se funda Lagos de Moreno ¿Por qué? Porque Lagos de Moreno está situado en un punto privilegiado si podemos avanzar a la siguiente diapositiva por favor a la siguiente ahí está el municipio de Lagos en la diapositiva pueden observar exactamente dónde está fundado dónde está edificado Lagos dónde lo fundaron que es un cruce de caminos dos de los cruces carreteros más importantes que conectan al país pasan por Lagos de Moreno que es el que veíamos en la diapositiva anterior déjenme lo localizo que pasa la ruta minera México-Zacatecas y la ruta agrícola Guadalajara-El Bajío entonces Lagos de Moreno nace como una ciudad de mesones y por su ubicación privilegiada de estar en el centro del país es que deciden fundar esta villa de Santa María de los Lagos que posteriormente pasa a ser Lagos de Moreno por el sitio donde es por Padre Moreno por Padre Moreno que ya bien lo comentaba el arquitecto Nungaray fue uno de nuestros héroes independentistas que junto con Javier Mina estuvieron luchando la guerra de independencia debido a nuestra posición geográfica bueno pues Lagos de Moreno contamos con un clima privilegiado con un clima de 18 grados promedio de todo el año son muy pocos días los que hay heladas el calor tampoco nos pega de manera ruda y en el tema de nuestra forma de vida Lagos es una cuencalenciada nosotros procesamos la leche y todos sus productos tenemos quesos de forma artesanal en los dulces de leche que también son característicos de la ciudad de Lagos de Moreno que hasta la fecha se siguen haciendo de manera artesanal como les decía el clima, el promedio de la temperatura de la media anual es de 18.7 grados centígrados y si avanzamos a las siguientes diapositivas donde está el mapa podemos ver que Lagos de Moreno está perfectamente bien conectado a la ciudad de Guadalajara estamos alrededor de 45 minutos ahí está a la ciudad de León se hace 30 minutos aquí a la capital de Guanajuato de Guanajuato Capital estamos siendo alrededor de una hora a Guadalajara la capital de Jalisco se hace una hora y media entonces estamos muy bien ubicados estamos muy bien conectados los aeropuertos nacionales e internacionales que se encuentran en estas ciudades que acabo de mencionar pues permiten que Lagos tenga una conectividad y un fácil acceso tanto para el turismo como para para el tema de las inversiones y el desarrollo económico somos un lugar privilegiado en esos dos sentidos y si avanzamos a la siguiente diapositiva podemos ver lo que yo llamo la cara más bonita de nuestra ciudad es la fachada de la parroquia de la Asunción ubicada en el centro histórico de la ciudad que es una muestra de los últimos vestidos del barroco en Jalisco es una parroquia señorial el atrio donde está edificada pues la hace más majestuosa de lo que en realidad de lo que es de lo que es avanzamos a la siguiente diapositiva por favor a la siguiente diapositiva por favor donde está la foto una más ahí este es la plaza de los constituyentes que está frente a la parroquia de la Asunción y esta es una fotografía de nuestro precioso kiosco afrancesado que tenemos en la plaza constituyentes que bueno es un sitio de reunión familiar es un sitio paseo es un sitio donde los fines de semana este ayuntamiento se ha dado a la tarea de ofrecer una experiencia muy agradable a todos aquellos que nos visitan donde hay música donde hay algunas expresiones artísticas este donde podemos ser partícipes de esta vida de la capital provinciana que es Lagos de Moreno avanzamos a la siguiente por favor a la siguiente también por favor y aquí bueno Mauricio si nos platicas un poquito de la escuela de artes esta zona es lo que nosotros manejamos como la zona de capuchinas lo que tenemos lo que estamos viendo es una obra del artista que comentábamos anteriormente Carlos Torres y al fondo contamos con la escuela de artes donde actualmente tenemos una serie de actividades en este tema ya que y en la parte de atrás bueno en toda esta rinconada de capuchinas contamos con el templo y el convento de capuchinas y la casa de la cultura toda esta rinconada es una zona de cultura de historia donde tenemos vestigios de la guerra cristera con algunas figuras y algunas esculturas de santos que son decapitados advertencias del tiempo de la guerra cristera también todos nuestros edificios bueno ya con las características que vemos anteriormente al edición donde usted estaba comentando que tiene estas habitaciones del lado de moreno este es un espacio de cultura lado de moreno es cultura lado de moreno es una propuesta de muchas artes de muchas tradiciones y creo que en este rincón se refleja en el diálogo que somos actualmente lado de moreno a través del gobierno del estado a través del gobierno federal está haciendo obras de revitalización urbana y mejoramiento de infraestructura este pueblo mágico nos da esta oportunidad de poder ir rescatando el espacio público rescatándolo para el peatón rescatándolo para las actividades este y en su momento bueno ahora sí que relegar la parte del vehículo que al final de cuentas este entusia la visual y la perspectiva de nuestras áreas entonces ahorita actualmente en esta zona también contamos con un museo este donde tenemos distintas exposiciones este cada semana entonces bueno es parte de los espacios que bueno se encuentra en la esquina de la plaza principal donde acabamos de ver el que el cual fue mencionado donde en parte de enfrente tenemos el templo principal que también se encuentra ahorita actualmente en restauración constantemente estamos en ese rescate de las mías avanzamos a la siguiente por favor a la siguiente una más ahí aquí estamos viendo el interior del templo que está en en capuchinas que es un templo dedicado al señor san jose es un templo pequeñito pero muy muy hermoso y si avanzamos a la siguiente podemos ver la fachada que es una una muestra esta fotografía nos aprecia muy bien pero la fachada la conforman unos esgrafiados muy béjar muy característicos y únicos en la región que le dan una belleza increíble y es un escenario maravilloso de esta explanada de capuchinas que se usa para un sin número de eventos culturales artísticos de convivencia familiares en una plaza viva y al fondo a la izquierda se encuentra el museo que comentaba el arquitecto en una calle un museo a el museo Agustín Rivera avanzamos a la siguiente por favor a la siguiente bueno aquí habla de la casa de la cultura la casa de la cultura está al lado del templo de capuchinas en su momento fue el ex convento de las madres capuchinas que eran madres de encierro posteriormente fue el liceo para varones Miguel Leandro Guerra para posteriormente albergar la preparatoria de la universidad de Guadalajara y actualmente es la casa de la cultura donde como comentaba el arquitecto toda esta zona de capuchinas es una zona de cultura una zona artística en esta casa la cultura es donde alberga ya desde hace 20 años a la feria del libro que por cierto nos invitamos está próxima a comenzar el 8 de marzo dentro de el marco de los 450 años de fundación de la ciudad del lago de Moreno y bueno este también ha sido escenario de eventos majestuosos como conciertos etcétera y ahí actualmente hay clases de piano de ballet de flamenco de pintura etcétera si pasamos a la siguiente diapositiva aquí vemos la fachada de la biblioteca municipal la biblioteca municipal María Soine de Elguera tiene un estilo arquitectónico diferente a lo de la zona rompe de alguna manera este con el estilo donde bueno ahí como lo vemos en la en la diapositiva son eventos pocos tradicionales en la arquitectura como los remates abosados reproduciendo globos terráqueos frontón y remates piranidales sin embargo es un edificio bellísimo que actualmente también ha sido remodelado y donde en marzo estaremos inaugurando un mural de una pista alagense conmemorando el cop 50 aniversario de la ciudad si seguimos a la siguiente por favor aquí bueno también vemos el interior del templo del rosario que se encuentra en el en el centro histórico si avanzamos a la siguiente hablamos del templo y ex convento de la merced que en esta zona de la merced creo que no tenemos fotografía de eso ok bueno actualmente el templo bueno la zona de la merced se encuentra también en remodelación estamos rescatando el espacio público rescatando la zona porque en esta zona se encuentra también en la zona de la merced donde se hospeda y al hidalgo cuando cuando iba a las fiestas de la ciudad actualmente el templo de la merced en su atrio en la parte izquierda se encuentra sepultado el cráneo de pedro moreno cuando se rescataron los restos que estaban en el ángel de la independencia bueno se encontró los restos de pedro moreno y bueno ya fueron exhumados y este por el presidente Calderón anteriormente en el tiempo del bicentenario pero actualmente la merced alberga historias alberga leyendas alberga muchos documentos el documento de la merced todos esos espacios que nos invitan y los invitan a todos ustedes a conocer este pueblo mágico actualmente bueno estamos viendo muchos templos que van adosados a conventos lo que son algunos son museos explanadas mesones y bueno porque tenemos muchos edificios religiosos en el centro pues bueno estos mismos se van ampliando a calles a algunas casas que ahora son que son hoteles petí que son hoteles buití que tenemos actividades restaurant cafés ahorita porque tal vez ustedes están viendo muchos templos bueno porque es parte de la riqueza pero como se fue conformando el águer de moreno por esta parte religiosa y que van iban formando en su momento cuadrantes por las distintas clases sociales distintas congregaciones religiosas y esto le fue dando forma a nuestra ciudad y fue conformando lo que es lago de moreno actualmente el templo de la merced bueno se me afectó en la zona de mesones zona que ya comentó la licenciada mercedes que nos hizo entrar al nombramiento del camino real tierra adentro por las guerras que había en el tiempo de los chichimecas lo que viene siendo la ruta de la plata este los asaltos y que había y saqueo por este por este tipo de grupos nos llevó a ser una zona donde había el resguardo y el descanso para la gente y hoy mismo bueno lo recreamos a través del tiempo que sea exactamente esto el lugar de resguardo el lugar de descanso el lugar donde hay actividades donde ustedes puedan este venir a conocer Lagos de Moreno por cual se le dio el nombramiento el problema pues bueno vamos avanzando con el tiempo creo que seguimos siendo ese lugar este donde estamos recibiendo a la gente desde el tiempo en el pasado hasta la actualidad avanzamos a la siguiente por favor una más una más aquí bueno tenemos el interior de nuestro teatro José Rosas Moreno lleva el nombre en honor a este gran fabulista laguense José Rosas Moreno mejor conocido como el cantor de la niñez un escritor reconocidísimo como bien hemos mencionado Lagos de Moreno es una de hombres ilustres no solo en el tema de las luchas sino en las guerras de independencia de nuestro país sino en el arte en la cultura con grandes escritores grandes artistas grandes poetas no solo José Rosas Moreno sino también Francisco González Launequí vemos esta parte del teatro que en en el en el techo en la parte superior tiene un fresco del maestro José Alfredo Rosales de Santiago artista laguense pontificada vive todavía en lados y tiene una galería en función que también están todos invitados toda la semana él tiene un programa artístico muy interesante y bueno el teatro es un teatro no clásico afrancesado y el interior bueno a mi parecer para mí un teatro chiquito es un teatro pequeñito pero bellísimo que también actualmente está ha sido remodelado ayer tuvimos la reinauguración de los trabajos de remodelación del teatro José Rosas Moreno pasamos a la siguiente por favor a la siguiente bueno en estas en estas diapositivas en la anterior sé que el teatro recinto un sin número de actividades culturales y como bien lo hemos mencionado ahora en marzo se liberó el festival cultural de marzo con motivo con motivo del aniversario de la ciudad y en este año tan especial en el 450 aniversario de la ciudad vamos a hacer el teatro alberga diferentes puestas a la escena conciertos a la filarmónica etcétera que bueno nuevamente les hago la invitación para que asisten pasamos a la siguiente diapositiva por favor aquí habla del templo de la luz es un un la parroquia de la luz está al final del punto de lagos que se pasa por arriba que esta es una de las consejas de lagos que es una portación de la literatura que hace nuestro municipio donde nosotros aprendimos a reírnos de nosotros mismos habla del famosísimo alcalde don Diego Romero que las consejas son una mezcla de leyenda con verdad y en el puente de lagos que se pasa por arriba al final lo corona de una manera espectacular la parroquia de la luz pasamos a la siguiente diapositiva por favor una más aquí bueno pues nos habla de la riqueza arquitectónica y lo describe este la forma de esta parroquia vamos a la siguiente por favor aquí vemos la parroquia del refugio que bueno les voy a leer la diapositiva dice que de inicio en 1833 según una leyenda el donado que era el recolector de limosnas del convento de Guadalupe Zacatecas y José María Reyes era un hacendado devoto de la virgen al refugio que solía acompañarse de su imagen al óleo un día se le extravió y prometió construir un templo en lugar donde lo encontró Lagos de Moreno y ahora podemos presumir esta buenísima iglesia del templo del refugio en Lagos de Moreno pasamos a la siguiente diapositiva por favor una más por favor una más una ahí está nos platicas del calvario actualmente Lagos de Moreno tiene uno de los remates más o menos son uno de los arros de la ciudad que se llama es el templo del calvario y alberga a uno de nuestras tradiciones más antiguas o si no es que la principal de nuestra ciudad donde está el señor del calvario al señor del calvario en nombre de él se realizan las fiestas patronales en el sentido de en el agosto donde se hace una peregrinación masiva de la cual están invitados se van caminando de hecho se maneja como la bajada de nuestro padre del calvario el cual baja a distintas estaciones y va pasando durante los festejos por una serie de calles adornadas donde seguimos viendo la cultura y tradiciones de Lagos va de visita a los templos y cuando termina todo este trayecto vuelve a subir al templo con toda esta tradición y folclor que tenemos de grandes danzas antiguas de distintas comunidades que tenemos barrios que se tienen y algunos también comerciantes todo el mundo se congrega para este gran evento y este templo es que también cuenta actualmente con lo que viene siendo el convento de las madres capuchinas que actualmente bueno ya lo habíamos mencionado está la rincona de capuchinas de ahí se mueven a esta zona actualmente aquí se encuentran las madres son madres de claustro que venden una serie de productos bueno tradicionales elaborados a mano muy muy conocidos en lagos este productos totalmente artesanales que le dan vida a toda esta zona con sus arquerías con una remodelación de toda una serie de explanadas que le dan así que un remate visual al lado al lado de noveno estando desde el centro se culminó con este templo que es hermoso que le da en su momento gracias a este tipo de templos se llegó a darse el título por un escritor como la Atenas de Jalisco gracias a este tipo de edificaciones llegó a nombrarlo en sus escritos de esta manera y actualmente bueno también alberga una explanada interesante donde se lleva una serie de eventos donde bueno el 450 culminará el día 31 este aquí un gran evento al cual posteriormente se los vamos a nombrar los vamos a invitar la licenciada Mercedes de Turismo nos hará la invitación formal pero actualmente también está esterrogado de escuelas y bueno está dentro de la misma población y tiene este un minuto y un interior hermoso vamos a ver si tengamos avanzamos a lo siguiente diapositiva por favor una más creo que no bueno una más donde dices haciendas ahí Lagos de Moreno aparte de de tener un centro histórico fuera de serie como como lo acabamos de ver en estas fotografías estas pocas fotografías que hemos tenido oportunidad de ver Lagos de Moreno cuenta con una riqueza arquitectónica en haciendas contamos con más de 80 haciendas Lagos eh eh es se fundó aparte de de Cazón de ¿cómo se llama? de Ciudad de Mesones la habitaron hacendados que como les comento tenemos más de 80 haciendas y una de las haciendas más grandes de México que era como 5 mil hectáreas la hacienda de Ciénaga de Mata perteneciente a la a la familia Rincón Gallardo está en territorio lagense y abarcaba hasta Aguascalientes todo un punto un día y este y actualmente eh está en una delegación de Ciénaga de Manta déjenme platicarles que Lagos de Moreno es un municipio muy grande eh territorialmente grande son dos mil seiscientos kilómetros de extensión territorial conforman ocho delegaciones la zona rural es muy extensa y en la zona rural están eh edificadas estas bellísimas haciendas de las ochenta haciendas tenemos un promedio de alrededor de doce haciendas que están abiertas al público están abiertas para visitas y para recorridos tres de ellas son hoteles una de ellas es hoteles para que seguramente muchos de ustedes deben de conocer que es Hacienda Sepúlveda es una hacienda que tiene ya este más de diez años en 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 Lagos de Moreno ahí está la foto de Hacienda Sepúlveda Hacienda Sepúlveda está en el sector público como hotel como salón de eventos y como está y como les platicaba hay dos más que son hoteles en la estancia ahorita vamos a ver una fotografía y este es el comandante de Hacienda en la estancia y Hacienda San Rafael que también eh son para recorridos son para eventos y estas tres son hoteles y que abren totalmente las puertas pasamos a la siguiente diapositiva por favor aquí bueno hacemos mención de las haciendas para visitar Hacienda San Cayetano donde actualmente se practica la equinoterapia que bueno como todos sabemos es una alternativa medicina que ha beneficiado de mucho a varios a diferentes enfermedades Hacienda Balabor donde es un museo a la charrería no es hotel sin embargo ofrece recorridos y ofrece espectáculos los charros porque se nos hablaba pasado mencionar por ahí que lagos estamos toliendo por ahí la cuna de la charrería y prácticamente en este año estaremos recibiendo el nombramiento de ciudad caballo cuarto de milla porque el lago se produce el 10% de los caballos cuarto de milla y tenemos los mejores ejemplares y para yo creo que para finalizar este año estaremos recibiendo este nombramiento por lo cual también los invitamos a que conozcan nuestra ciudad y les digan la labor hay estos espectáculos charros y hay una colección de artículos de taladantería de sillas de montar cintos etcétera vale muchísimo la pena está la hacienda Tlaliscollán Hacienda La Cantera que también está abierta ahí está la foto de Hacienda La Cantera Hacienda El Aito El Salto de Zurita es una hacienda atrapada en el tiempo vale muchísimo la pena ir a a recorrer este pasa el río Lagos por ahí pero ya en su parte más pura y en su parte más limpia tiene unas cascadas bellísimas en Sao de Zurita y la hacienda El Jaral si podemos pasar también a la siguiente diapositiva por favor para que veamos la hacienda La Cantera y en la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que ya hemos venido mencionando los productos vácteos y los dulces de leche sin duda obviamente el turismo ahora de unos años para acá al Agos de Moreno ha sido un detonante económico importantísimo y ha crecido de manera significativa y ahora con los nombramientos que hemos recibido se ha vuelto una de las actividades primarias en el tema de desarrollo económico del Agos de Moreno pero en la agricultura en los quesos siguen siendo parte fundamental de la economía laguense y ahora se entrelazan en el tema del turismo déjenme platicarles que los dulces de leche que se fabrican en el agua son 100% artesanales no se ha podido descifrar o encontrar un material que sea resistente a la viscosidad del material para moldear los jamoncillos se hacen como les digo de manera artesanal y son deliciosos un producto de la leche seguramente muchos de ustedes nos han probado y también el queso tenemos fábricas muy importantes en Lagos empresas muy importantes de Lagos que producen el queso pero también hay dos casas o más las que se me vienen a la mente dos casas que producen el queso 100% artesanal que es la familia Thompson y quesos tutis donde respetan el proceso y lo hacen 100% artesanal que vale muchísimo la pena y para nosotros los quesos que hemos probado en todos lados si avanzamos a la siguiente diapositiva aquí tenemos una fotografía Lagos de Morenos tenemos nuestro platillo típico las pacholas es un producto de carne que se hace se va moliendo la carne en el metate y ahí está la foto se muele con chile y se muele con muchos conmigo son deliciosas así como también el mole de arroz que es muy diferente del mole poblano con carne de tuerco y es delicioso los invitamos a que lo prueben pasamos pasamos a la siguiente diapositiva por favor Mauricio ya nos había platicado un poquito de las fiestas patronales y del folclor que tenemos en Lagos de Moreno aquí vemos una imagen de una de las coronaciones de Lagos de la reina de Lagos estas fiestas se llevan a cabo la última semana de julio la primera semana de agosto siendo el día principal el 6 de agosto que es el día de la transfiguración donde pues el festejado que es el señor del calvario es el día más importante y bueno la Feria de Lagos como muchas de las ferias de nuestro país pues contiene eventos palenque corridas de toros teatro del pueblo eventos culturales por supuesto vale muchísimo la pena que nos visiten también todas esas fechas en Lagos de Moreno pasamos a la siguiente diapositiva aquí vemos otra de las imágenes de las fiestas de agosto y también bueno Lagos de Moreno a pesar de no tener una comunidad bien definida y bien establecida de indígenas Lagos de Moreno fue es territorio chichimeca pasamos a la siguiente diapositiva por favor ahí está así está los dos Lagos de Moreno es territorio chichimeca y nuestros famosos habitantes fueron los titanakis y justiques y vivieron en tres grandes pueblos que estos como Lagos de Moreno que es el pueblo en Moya es Santán Bautista de la Laguna y este ay como se llaman de los y Buenavista y esta fiesta de los arcos es un ritual indígena donde trasladan a la Virgen desde la Laguna a a Buenavista y hacen estos inmensos arcos de flores que los abonan ahí lo estamos viendo en la foto donde transforman a la transportan a la Virgen de un pueblo a otro y es una fiesta donde la lavanda donde la gente de Buenavista recibe a las personas de los arcos pues con una Buenavirria carnitas y por supuesto este un buen trago de pulque y es una de las enero tenemos esta fiesta aquí si pasamos a la siguiente diapositiva tenemos una imagen de nuestro Padre Jesús del Calvallo que como bien platicaba ahorita Mauricio este consta de tres momentos la subida la bajada y el 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 día 6 de agosto que es la fiesta más importante avanzamos a la siguiente diapositiva por favor aquí vemos una imagen de la bajada de nuestro Padre Jesús que bueno baja desde el Cerro del Calvario que ya habíamos visto donde estaba hasta el centro a la parroquia lo acompañan Mariachis Banda Gonzantes y todos los charros tienen una presencia importante la reina de la ciudad por supuesto carros alegóricos es un día de fiesta para lagos porque pues el Señor del Calvario baja a visitarnos y recorre todas las calles y pues es un ambiente muy bonito pasamos a la siguiente diapositiva bueno aquí hablamos de las calles adornadas que ya hemos platicado algo Mauricio pasamos a la siguiente diapositiva y aquí bueno hay una serie de diapositivas de aquí al final donde hay una pequeña biografía de los grandes hombres ilustres de los hombres que ha dado lagos al país y al mundo de toda la vida actualmente el gobernador Emilio González Márquez que está ya unos días de terminar su gobierno es originario de la ciudad de Lagos de Moreno este como bien lo comentaba Mauricio el maestro Carlos Terres que la hay mucha obra de él aquí en Guanajuato hay obra de él en la Universidad de Colima el maestro José Alfredo Rosales de Santiago que son como los contemporáneos y los que están ahorita vivos hay obra de él en toda la ciudad y bueno aquí tenemos una foto de Hernando de Martel que fue nuestro fundador junto con tres familias españolas nos hablaron no ok aquí bueno pasamos a la siguiente por favor aquí vemos a Pedro Moreno Pedro Moreno le llamaban el toro Pedro Moreno fue un hombre este fuera de serie espectacular con una pasión por su patria y por su país que muy pocas veces se ve él y su familia y al lado de su esposa Rita Pérez entregaron todo por la patria aquí vemos un pedacito de su de su de su biografía este que nació en la hacienda de la de la vaga este la siguiente es su esposa Rita Pérez ella ella de San Juan de los lagos sin embargo este pues también es heroína se nos acabó el tiempo no no sus restos están en la glorieta en la rotonda de los hombres ilustres en Guadalajara porque pues también fue heroína de nuestra patria pasamos a la siguiente por favor una más una más ahí está José Rosas Moreno que ya habíamos platicado del fabulista mexicano del siglo 19 este y mejor conocido como el cantor de la niñez pasamos a la siguiente por favor aquí habla también el poeta de la niñez y como bien lo comentamos por el día del nombre del teatro Francisco Primo de Verdad y Ramos Proto Mártir de la Independencia él fue síndico municipal síndico en la ciudad de México este y ahora una de las delegaciones de lagos que es donde se indica la hacienda que les platicaba de Ciénaga de Mata y el nombre del Proto Mártir Primo de Verdad y Ramos pasamos a la siguiente por favor una más ahí está tenemos a Francisco González León uno de los grandes poetas lagenses como les comentaba Lagos ha dado hombres de mucho valor y mucha valía al mundo pasamos a la siguiente aquí bueno vemos algo de su biografía pasamos una más Mariano Azuela González este literario escritor poeta todos conocemos su obra este pasamos pasamos a la creo que ya pasamos a la siguiente y creo que con esto concluymos no sé si quieres agregar algo bueno aquí este hacer algún comentario en el sentido como como comité de pueblos mágicos este el comité de Lagos de Moreno se conforma este bueno como tal lo han visto en los pueblos mágicos bueno con gente del estado de gente municipal este incluyendo al presidente municipal de Lagos de Moreno este todos con un fin este objetivo de lograr hacer de Lagos un un sitio un destino turístico importante un destino turístico único como lo es ya por su infraestructura por todo esta ocupación que acaban de ver pero todo esto va con el objetivo de de atraerlos a todos ustedes como turistas a toda la gente extranjera a vivir lo que nosotros vivimos a diario a que ustedes puedan venir y y palpar lo que tenemos y puedan generar una historia una historia de lo que viven una historia de lo que ven y así mismo puedan regresar y bueno de alguna manera este conocer todo lo que tenemos para ofrecerles el lado de Moreno ahorita actualmente se encuentra una serie de obras para rescatar todo lo que vienen siendo nuestros edificios emblemáticos y también la infraestructura con tal de darles lo mejor que tenemos en la mejor presentación pero así mismo también se trabaja con artesanos con museos con todas las escuelas de artes con la sociedad misma para este también externarles toda esta parte que no nada más es un museo de edificios porque en realidad tenemos un museo de edificios impresionante catalogado por el IMA pero creo que no basta con ir y nada más ver creo que hay que vivir hay que vivir desde lo pequeño hasta lo grande y Lagos lo tiene y Lagos está para ofrecérselos y tenemos muchas historias que contarles así como hablaban de las consejas y cosas muy chuscas hay otras también muy serias pero este están totalmente invitados actualmente entramos a un proceso en el mes de marzo y estaremos con distintos eventos durante el año para el 450 aniversario donde tendremos distintos eventos populares donde ustedes pueden venir a ver un artista de talla mundial como también pueden venir a ver nuestras tradiciones populares nuestras tradiciones locales para que vean lo que es Lagos de Moreno para que tengan una vivencia para que en realidad puedan correr la voz ante los medios digitales ante sus mismas vivencias ante lo mismo que puedan platicar con sus compañeros y familias de lo que Lagos puede ofrecerles de manera cultural y tradicional también nos paga nada más hacer un complemento lo que comentamos del camino a la tierra adentro la hacienda ciénaga de Marta que comentaba la licenciada Mercedes Míñez también es parte del camino a la tierra adentro de la de Moreno haciéndolo de los de uno de los sitios con mayor extensión y elementos este de este camino rural a nivel nacional entonces creo que hay mucho mucho porque esto es una pequeña probada para todos ustedes creo que tienen que conocer mucho más de Lagos y bueno tienen que venir tienen que venir tienen que vivirlo estaremos esperándolos con mucho gusto así como a todos todos todo el mundo este nuestra gente estará ahí para recibirlos nosotros mismos estaremos para recibirlos y bueno creo que ahorita no sé si la licenciada Mercedes quiera comentar así muy rápido este un poquito este algunos eventos que va a haber el mes de marzo específicamente y es más no sé si quiera comentar allá el 31 de marzo específicamente el 31 los esperamos en Lagos de Moreno que ese día tendremos a muchas personalidades claro que a la situación a nivel político también cultural pero creo que no sé si la licenciada quiera de ese día explicarles y emocionarlos un poco de por qué los esperamos el 31 de marzo entre todos los demás días en Lagos de Moreno pues sí claro que sí como lo hemos platicado desde que inició esta charla Lagos de Moreno cumple por los 50 años de ser fundado y estamos de montaños largos y pues vamos a celebrarlo como se merece el día 31 de marzo tenemos la presencia de la cantante internacional Filipa Jordano en la explanada del Calvario un evento totalmente gratuito con esta gran cantante de una forma internacional que yo creo que Lagos no merecen menos creo que es una cereza del pastel espectacular y por supuesto los invitamos a que participen el día 31 de marzo en Vayan a Lagos y no solamente va a estar Filipa Jordano vamos a tener fiesta todo el día vamos a tener fiesta desde las 0 horas del 31 de marzo vamos a arrancar con un repique de campanas un espectáculo de pirotecnia muy padre durante todo el día vamos a tener verbenas simultáneas en todas las plazas de la ciudad y también en las delegaciones en la zona rural con venta de antojitos mexicanos etcétera y con un programa musical con artistas locales y algunos foranios dentro de las plazas totalmente gratuito por supuesto y también es interés del presidente municipal que la fiesta sea de todos y para todos es por eso que estamos organizando una comida para todos una comida en la explanada de capuchinas que ya vieron ahí la fotografía estamos esperando alrededor de 3 mil personas donde absolutamente todos están invitados es de todos y para todos la comida ahora sí que corre por cuenta de nosotros donde podrán disfrutar de también la característica birria de helados y va a haber bamba y va a haber mariachi va a ser una fiesta y donde estamos de alguna manera regalando los platos conmemorativos con el logotipo del café 150 que ya pues ahorita sin necesidad de oportunidad lo mostramos entonces el 31 va a ser la locura va a ser la fiesta estamos felices estamos con los manteles largos estamos echando la caza por la ventana y vale muchísimo la pena y bueno no solamente el 31 todo marzo vamos a tener el ya este tormentado festival de marzo que si me permiten hacer un par de de menciones de algunos eventos vamos a tener por el viernes como les decía hace unos momentos la veinteava feria de libro en Lagos que vale muchísimo la pena que también maneja un programa este musical muy interesante tenemos un encuentro deportivo en Lagos de Moreno también el día 14, 15, 6 y 17 donde nos visitan las de mil 600 alumnos donde se van a estar llevando a cabo estos encuentros deportivos en uno de los sitios que este favoritos de Lagos que es el estadio Panamericano como todos saben Lagos de Moreno fue sede del béisbol en los pasados Juegos Panamericanos en el 2011 y tenemos un estadio de béisbol de primer mundo que hay que estamos usando que tiene un complejo deportivo interesante el cual ponemos a la orden por supuesto para todo lo que puedan requerir y bueno tenemos grupos de teatro como el grupo Bifonámbulos donde es Pantomina y Arteclán tenemos un monólogo que se llama Perhaps, perhaps, perhaps en el teatro José Rosas Moreno o hay un encuentro de poetas el sábado 16 de marzo va a haber un desfile por las principales calles de la ciudad del jueves 21 de abril pero un desfile muy característico porque es con niños de preescolar que van a caracterizarse de los personajes y de los hombres ilustres de Lagos queremos que la historia de Lagos permea a las generaciones más pequeñas la hagan suya la vivan y la transmitan hay un monólogo también el domingo 17 que se llama Bashir Lazar en el teatro José Rosas Moreno a las 18 horas va a haber una muestra de cortometrajes contemporáneos el lunes 18 en el teatro José Rosas Moreno bueno si nos permiten les podemos hacer llegar este el programa para que para que lo lojen lo vean se emocionen nos acompañen nos esperamos de brazos abiertos en Lagos de Moreno que alguna vez fue catalogado como el secreto mejor guardado de Jalisco y que ahora es labor del arquitecto Monson Udraga y de su servidora pues que ya no quede tan secreto que lo empezamos a compartir con todos ustedes y pues a mí ya nada más me queda agradecer este nuevamente invitarlos a que conozcan Lagos somos un pueblo de gente amable un pueblo de gente sonriente y un pueblo que los espera con los brazos abiertos agradecemos a cada uno de los ponentes por su participación ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas la dinámica será la siguiente se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una a la vez iniciando con la Universidad Autónoma de Chihuahua ¿tiene alguna pregunta o comentario? no, no tenemos preguntas solamente felicitarnos muchas gracias la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿tiene alguna pregunta o comentario? sí buenas tardes no tenemos preguntas solo queremos felicitar a Lagos de Moreno por la presentación y a la Zalata muchas felicidades muchas gracias la Universidad Autónoma de Tamaulipas ¿tiene alguna pregunta o comentario? hola buenas tardes una pregunta Lagos de Moreno cuenta con un mercado artesanal ¿con un qué? perdón con un mercado artesanal con un mercado artesanal sí Lagos de Moreno tenemos como bien les comentaba somos una religión chichimeca por lo tanto los pueblos chichimecas son son pueblos guerreros no desarrollaron habilidades artesanales sin embargo en Lagos de Moreno a pesar de no tener una gran diversidad de artesanías contamos con artesanías muy bellas como es el tejido en tule que el tule es un derivado del carrizo que se ve en la zona de la laguna que ya hemos mencionado donde este uno de los artesanos más reconocidos Don Martín de Santiago hace piezas verdaderamente bellísimas que el tule para que todos lo ubiquen es con lo que se hacen los petates y los los sopladores pero en Lagos de Moreno este se buscó darle la forma de artesanía y bueno hay unas piezas fuera de serie también las fundidoras de pinter un gran porcentaje del pinter que se venden en México proceden de fundidoras de Lagos de Moreno y a su vez se exporta este como artesanía también los quesos los camoncillos son yo me atrevería a decir que son las artesanías características de Lagos también por ejemplo este tenemos tallados en madera taxidermistas etcétera pero no son como como exclusivos y únicos de Lagos de Moreno algo que también es muy característico bueno y tiene mucho auge por en sí la tradición de la misma charrería este la talabartería y mucho de todos los artículos que vemos en distintos materiales de la charrería bueno se crean aquí en Lagos de Moreno por ser también una de las tradiciones muy 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 fuertes en Lagos entonces también hay exposiciones muy fuertes y tiendas y locales muy fuertes como tal un mercado no sé si también vamos a preguntarte si manejabas mercado como un lugar donde se vendan todas las artesanías como aquí hay en Guanajuato este o en sí el mercado económico en sí era la primera la primera pregunta era de que si está todo concentrado la artesanía para no andar este digamos recorrer una hacienda recorrer un otro lugar del pueblo actualmente a través de la dirección de turismo existe la casa del artesano no es como tal un mercado está dentro de una de las casonas de lagos y bueno ahí los tienen en el centro concentrado pero bueno también tenemos algunas otras áreas que estamos trabajando para que se generen y que la gente en realidad camine en lagos este para que lo vaya viviendo para que vaya recorriendo encontrando todas estas artesanías en distintos puntos pero pues que vaya teniendo un saborcito interesante de caminar y dar paso con paso pero actualmente existe una que le llaman la casa del artesano y existe en la dirección de turismo en el centro del lado de la bueno por parte de Tamaulipas sería todo y felicitarlos por su exposición gracias gracias muchas gracias la universidad de autónoma del estado de méxico tiene preguntas comentarios hola buenas tardes no no hay preguntas solo felicitar a los experimentos por la buena plática que nos dieron gracias ok no gracias el nuevo periférico de valle de bravo tiene alguna pregunta o comentario no ninguna pregunta solamente agradecerles por su exposición la universidad de autónoma de las calientes tiene alguna pregunta o comentario muchísimas gracias por la presentación no tenemos preguntas gracias gracias la sala de manzanilla tiene alguna pregunta o comentario sí buenas tardes sí tenemos una pregunta adelante sí ya sí sí les quiero saber si en torno al sector indígena en Lagos de Moreno si hay algún algún asentamiento no como bien lo comentábamos como asentamiento indígena no 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 ya no existe pero todavía en el pueblo de Moya existen ocho hermandades que son descendentes de los primeros pobladores de este pueblo de Moya que cumple trescientos cuatro años de su fundación pero asentamiento indígena como tal no existe y de hecho actualmente existe una zona arqueológica de estos asentamientos este que está entre Lagos de Moreno y Villón de San Antonio donde se está trabajando a través del director del archivo histórico Mario Gómez Mata con el INA este y con algunos grupos federales para el rescate de esta zona pero bueno ya son vestigios como lo está comentando la licenciada Mercedes muchas gracias por su exposición y felicidades a todos la sala de colombia tiene alguna pregunta o comentario ahora que hacían referencia con los antojitos que van a servir en los festejos se me ocurre ya que está muy próxima a la hora de la comida que nos antojaran con algo de lo que van a servir una descripción breve de estos por favor bueno por supuesto como les comentábamos la birria tatemada de borrego en Lagos cayentita horneadita así con la ponen con pencas de magueyes fraga de serie deliciosa y si ya ya nosotros que venimos de Lagos acá nosotros no alcanzamos a desayunar ya se nos asomó por la hora de la comida las carnitas también van a estar por supuesto enchiladas sopes tozoles tostadas tacos todo esto vamos a poder disfrutar del 31 en todas las plazas de Lagos y les digo la comida que estamos preparando para todos nos va a tener esta birria carnitas por supuesto vamos a tener deliciosos jamoncillos y este ¿se nos asustará? si de hecho una mesa para que se les antoje tradicional de Lagos es encontrarte con lo que viene siendo las pacholas con el mole de arroz tenemos también gran variedad de los de los con lo que hablamos de cueritos y tostadas este es el mismo producto también bueno acompañado claro está de algunos complementos como frijoles tortillas recién hechas también igual cuando entramos a la parte dulce bueno tenemos lugares muy emblemáticos en Lagos como paleterías donde tenemos algunas gelatinas de leche también paletas de cajeta al lado de los jamoncillos también algunas frutas cristalizadas algunas este y también bueno tenemos grandes panaderías también con grandes reposterías entonces creo que cuando uno ve este tipo de mensas pues bueno se les hace agua a la boca los esperamos nos gustaría servir alguno para todos ustedes pero ese día van a tener todo a la orden del día lo van a tener gratis lo van a tener este a la mano entonces creo que creo que de aquí no nos tenemos que ir a comer los que vamos a ir a la luz pero sí gracias bueno buenas tardes yo quiero felicitarlos bueno yo soy de Lagos de Moreno y para mí para mí es un gran orgullo que se esté difundiendo ahora Lagos y oír mucho acerca de él y pues claro hacer extensa la invitación a los que están aquí en Colima o cerca que vayan a Lagos allá los vamos a recibir con las puertas abiertas y es muy es un buen lugar para vivir y para conocer y bueno felicitaciones y que sigan haciendo estos proyectos de difusión porque no mucha gente conoce Lagos claro gracias si estás invitado a hacerlo allá con nosotros entonces toda la información que requieras en su momento bueno creo que por ahí van a tener nuestros datos y mandamos todo lo que teníamos que mandarte y bueno a levantar la bandera de Lagos un abrazo para nuestra paisana ojalá que vuelvas pronto a Lagos este que gusto encontrarte por allá y si te invitamos a que seas promotora de turismo ya en Colima como bien te hice Mauricio información que necesites información que te hacemos llegar y de verdad que es un gusto encontrar una paisana por allá en Colima un saludo gracias si no hay más preguntas para finalizar le agradecemos la presencia a cada uno de los ponentes y hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencias a todos los asistentes de las salas les agradecemos su presencia a la Dirección General de Recursos Educativos y al Sistema Nacional de Educación a Distancia a todos los ingenieros en cada una de las salas gracias por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión se despide de ustedes Argilio Martín recordándonos que la próxima videoconferencia será el día miércoles 6 de marzo de 2013 en el pueblo mágico mineral del Minte Hidalgo para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias pueden ingresar al siguiente sitio http dos puntos diagonal diagonal www.cine.mx diagonal sitio diagonal pueblo guión medio mágico hasta pronto y que tengan buen día muchas gracias buenas tardes gracias